Música Ahora ya vamos a comenzar, vamos a continuar con la parte del cielo. Música Si comenzamos con determinados colores, vamos a continuar con esos colores. Ahora estoy haciendo el revés. Puse un azul cerúleo, y le estoy poniendo para desaturarlo, le estoy poniendo el ocre amarillo. Y se me transforma como en un... Ya de por sí, el azul cerúleo es medio tirando hacia los verdosos. Bueno, estoy poniendo un poco más. Y bueno, se está transformando ese azul, aparte del blanco que le puse. Siempre tratando de que entre bien en todos los... Los agujeritos de la trama de la tela o del soporte que ustedes estén utilizando. El cartón entelado, la tela. Siempre tratando de que meterlo bien bien adentro a la pintura. Si ustedes ven que está muy espesa, bueno, van a ponerle un poquito más del diluyente que estén utilizando. Sigo sobre la misma base, voy trabajando siempre sobre la misma base. Ahora coloque un poco de azul ultramar. Sigo con la misma base blanca. Y le puse un poquito de marrón de garanza. Estoy colocando todos los distintos colores. Y ya vamos a empezar a fundir un poco entre ellos. Si hace falta después de tallar en algún momento un... O dar de vuelta un color, volvemos a preparar el color y lo aplicamos. Y ya vamos a empezar. ¡Gracias!